Pues bueno, el día de hoy, después de mucho tiempo, desde noviembre del año pasado, que sucedió este hecho terrible de la muerte de la familia LeBarón en la zona de Bavispe, Sonora, los límites entre Sonora y Chihuahua, voy a dar a conocer lo que sucedió después del famoso bailecito. Lo vuelvo a reiterar, es algo que hago todas las mañanas y que mucha gente, algunas personas, a lo mejor parece una simpleza, pero a muchas personas les gusta y les parece que despertamos todos de buen humor y de buena actitud. Ese día, cuando hablé del asunto de la familia LeBarón, yo estaba en el énfasis de que el presidente López Obrador había dicho que la inseguridad había bajado, mientras había pasado esto, que se mató a 12 personas de la familia LeBarón, 9 niños y 3 mujeres. Por supuesto que eso, además de ser malinterpretado, fue utilizado por muchas personas personas que tienen muy poca ética, por decirlo de alguna forma, para atacarme en lo personal. ¿Por qué estuvo mal? Sí, yo creo que no fue la forma más adecuada, no me fijé bien qué repercusión podía tener, eso es evidente. Poco tiempo después, quizás semana, semana y media después, yo hablé con la familia LeBarón, hablé con Julián, hablé con sus hermanos, con sus primos y les ofrecí una disculpa, les dije, que son a los únicos que les tenía que ofrecer una disculpa, porque era su familia y si hería a cualquier persona o lo hice mal, fue con su familia. Les ofrecí una disculpa, a quienes los conozco desde hace mucho tiempo, pero yo nunca iba a utilizar esto con los fines mezquinos que lo utilizaron otras personas, para desacreditarme, etcétera. Platicamos mucho, lo entendieron muy bien, en la mesa también lo platicamos y fueron después de esa vez, muchas veces más, tres veces más. En una de las ocasiones, incluso el papá de algunos de los niños y niñas que ahí murieron, era su cumpleaños, era Adrián, precisamente. Incluso casi lloramos cuando lo felicité. Y somos amigos y hasta el día de hoy les cuento esto porque a mí me parece una mezquindad que un gobierno esté utilizando recursos públicos para atacarme por eso y el día de hoy platiqué en Imagen Televisión con Julián y por primera vez lo dijimos. Y fue claro decir, a ver, primero que nada lo entendimos muy bien, segundo y no fue el motivo de la nota, el motivo de la nota es ver qué es lo que ha pasado con las investigaciones. En segundo lugar somos amigos y en tercer lugar esto ya pasó hace mucho tiempo. A todas las personas que siguen con el asunto de que el psicópata, se podrán dar cuenta que los psicópatas son ustedes al momento de estar utilizando de forma política y pagados por un gobernador, pues esta información que como verán no es cierta. Somos amigos, lo platicamos y no tiene nada de fondo. Les debería dar mucha pena y mucha vergüenza. Tiempo y desgraciadamente pues se nos olvidan, se nos olvidan casos muy tristes, por supuesto muy importantes, como la agresión que sufrió en Bavispe Sonora, integrantes de la familia LeBarón, en donde mataron a 12 personas, 12 personas, 9 de ellos niños. Y por supuesto que le agradezco mucho para hablar al respecto su presencia a la sana distancia, Julián LeBarón. Querido Julián, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, buenos días a todos. Gracias por acompañarnos. Querido Julián, antes de pasar a la investigación, yo quiero hacer algo, tú lo sabes, lo platicamos aquí en noviembre de cuando sucedió eso, porque pocas semanas después estuvimos aquí en el estudio. Se dio una situación muy desafortunada cuando yo todas las mañanas a nivel personal hago algo que es como bailar y dar un poco de noticias. El énfasis ese día eran unas declaraciones del presidente López Obrador que decía que habían bajado la inseguridad cuando habían matado a tu familia. Entonces yo decía que eso no podía ser normal. Por supuesto que se malinterpretó porque yo estaba bailando, pero creo que además de todas las únicas personas a las que les tenía que ofrecer una disculpa y lo hice con mucho sentimiento fue a ustedes. Nunca lo había hecho público, jamás lo había hecho público, más que a las personas cercanas, pero lo hice aquí en el estudio, salí a platicar con ustedes, lo hicimos en la mesa, lo platicamos. Lo que yo creo que sí es grave, es un crimen y es una mezquindad, es que cada vez que quieren atacar a un periodista, que me pueden atacar por muchas cosas, tengan que sacar a la familia LeBarón, a las 12 personas que murieron y a niños. Eso sí me parece una mezquindad. Lo hice, lo mejor lo hice mal y les ofrecí una disculpa con mucho corazón a ustedes porque son a los únicos que les tenía que ofrecer una disculpa, a la familia LeBarón. Lo hice y yo lo único que quiero hacer a través de esto, querido Julián, es que si me quieren atacar que me ataquen con otras cosas, pero traer con un interés político la tragedia que sufrió tu familia cada vez que tienen que hablar de alguna cosa con la que no están de acuerdo conmigo, eso me parece una mezquindad. Por eso lo quería poner sobre la mesa contigo, Julián. Sí, nosotros lo entendimos perfectamente, Paco, y creo que somos amigos, entonces yo creo que eso ya está en el pasado, ¿no? Segundo, el asunto de la discapacidad. Primero, ya ofrecí una disculpa en ese momento a quien se hubiera sentido ofendido y no tengo nada más que decir, la verdad es que ni me voy a poner si es una incapacidad o una discapacidad que ha sido auto-infringida, si fue de mal gusto o no. La verdad es que yo no voy a venir a presumir aquí lo que he hecho en pro o en favor de las personas con discapacidad, pero tengo muchas historias y no voy a venir aquí a utilizar precisamente lo que he hecho para mi beneficio, para tener un espacio en algún lugar que ya me niegan, etc. No, no lo voy a hacer de ninguna manera. Pero tengo un pasado apoyando la discapacidad muy importante. A mí lo que me queda claro es que finalmente ayer tres de estos famosos influencers utilizaron sus cuentas con el mismo clip exactamente, algunos me parece que para generar tráfico, y hablando de la discapacidad y de otras cosas. Yo la verdad es que lamento que haya sido de forma orgánica, que sea su opinión, o haya sido a través de una agencia de medios digitales que esto haya sucedido. La verdad es que no lo sé, lo desconozco, no estoy en contra de que utilicen sus cuentas para eso, pero me parece que lo que se hizo fue generar tráfico y darle los argumentos a todos los bots que están siendo pagados por el gobierno de Puebla y que están siendo pagados por el dinero de los poblanos para que sigan atacando. La verdad es que no tengo nada más que decir. Al gobernador reiterarle lo mismo. ¿Cuándo vas, Miguel? ¿Cuándo vas, señor gobernador constitucional del Estado Libre y Soberano de Puebla? Hablar de Puebla, hablar de la intromisión, hablar, por ejemplo, de lo que ha pasado en la UAP, de este posible, bueno, del auditor que querías nombrar, Miguel, para la UAP y que querías auditar dinero que tú no habías dado. Es como si yo voy a la casa del vecino y le digo al vecino, oye, a ver, quiero ver cuántas cocas compraste, cuántos kilos de zanahorias y de papas, pues van a decir, oye, es mi dinero, ¿no? O quiero ver la compra de la señora del vecino, pues por supuesto que sería una situación y sería una locura. Entonces, pues ahí está también otra de las cosas, no es el asunto de los inmuebles, ahí hay varias cosas, el quererte apropiar de la Universidad Penemérita, Universidad Autónoma de Puebla, que tiene dineros federales y que el único facultado para auditarla es la Auditoría Federal de la Federación, pero la Auditoría Superior de la Federación. Pero bueno, yo la verdad es que vuelvo a ofrecer todos los espacios que tengo, que no son mis espacios, sino son de Grupo Imagen, para hablar de las cosas de Puebla, de los de derecha, de los de izquierda, de los que tú quieras, gobernador, pero hablar de Puebla, de la inseguridad que les atañe, de, por supuesto, la movilidad, de la contaminación, del desarrollo urbano, del desarrollo social, de cómo vas manejando las cifras del COVID, cuando quieras, eso es de lo que hay que hablar. ¿Quieres seguir atacando? Ya sabemos, tus campañas de desprestigio, las conocemos bien y lo puedes seguir haciendo, porque la verdad me he dado cuenta de que la gente en Puebla está muy molesta y también les agradezco mucho a todos los poblanos, todo su apoyo, de verdad, muchas gracias. Así que aquí seguiremos, sigo esperando los ataques, sé que vienen más ataques, Miguel, siga gastando el dinero de los poblanos, algún día vendrá una auditoría y entonces las cosas se pondrán bastante feas para ti.